y eso me saco el premio que apago el lado ah si es el siguiente eso uff una cabeza que puro zapallo fue eso de pistola me sacaron pistola y ataquele a la mina boludo ah 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 La anticipada Ahí cae, güey De este lado Muerto Es la marca No No No, es la carreta Ah, esa es la que maté Ah El otro está al lado No Puta madre, boló No me hagas un tiro, boló Concha de la hermana Concha de la hermana Una Ni 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 Una Ahí La maté Tiene gente en el puente Y para allá el barril, el barril, el barril, el barril allá Dale, uno No, se quedaron, mira Ahí está Ahora Ahí va Pasó por el otro lado El otro está ahí Soltate Sí, el otro no sé si está bajo el mío Ya te vi Pero ese no es el que El que Hecho No lo mate Ahí está Pegué Ese está solo Justo se iba a tirar y le salvé la vida Lo prendí fuego otra vez Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está muerto capaz que viene la vuelta por atrás acá lo escucho cerca mío ¿la alejó? sí, ahí está era el de las príncibles